¿Quién es de Real Zaragoza? Aquí que levante la mano. Muy bien, ahí la mayoría. ¿Y de Alcañiz? Estamos aquí hoy para inaugurar el primer clínico del Team Naging y lo primero que quiero hacer es agradecer a los medios por venir aquí hoy a las 9 de la mañana. Un agradecimiento muy especial a toda la ciudadanía por la buena respuesta apoyando este clínico, lo cual nos hace indicar que vamos en alguna dirección programando actividades de infancia y juventud. Y bueno, agradecer enormemente también a ti Naging, a Naging por estar aquí. Sé que este es un año muy especial para Naging y es su 25º aniversario y para nosotros es un placer que lo venga a celebrar a la magnífica y maravillosa ciudad de Alcañiz, de la que también estoy muy orgullosa de formar parte de su corporación. Esa es la más importante, que tenéis que ser primero de vuestro pueblo, de vuestra ciudad. Como sabéis, hemos pasado por una situación complicada, donde los niños han sido uno de los grandes sacrificados de la situación, pero también las familias y habíamos pensado desde el ayuntamiento que este verano el ayuntamiento tenía que implicarse en el mayor número de actividades posibles para que las familias y los niños pudieran disfrutar del verano. Así que hemos organizado un plan concilia, como sabéis, muy amplio, incluso en los barrios pedáneos, que va a permitir que los niños puedan estar haciendo actividades todos los días, de deporte principalmente, en la ciudad, en las diferentes instalaciones. Así que es un poco uno de los objetivos. Pero primero siempre apoyando al equipo de la tierra. Intento enseñar algo de fútbol, algo de fútbol, pero sobre todo intento inculcar los valores que tiene el deporte en equipo, que para mí es parte de la vida misma. A mí me enseñaron en la masía ese tipo de valores, me inculcaron de muy pequeño, pues yo intento inculcarles eso a los críos y, como digo, enseñarles algo de fútbol. Que se diviertan, que se lo pasen bien, que hagan amistades, que hagan amigos, que adquieran esos valores que son para mí importantísimos para ir por la sociedad. La verdad es tener la iniciativa de que los chicos, ya desde chiquititos, y las chicas tengan un referente femenino, que es apoyar el deporte femenino, que parece que ahora está un poco más en auge, y en este caso el fútbol, que vean que el deporte no tiene género, sino que es tanto para los chicos y para las chicas que se animen a estos tipos de campus y que disfruten sobre todo. Para nosotros este clinic era muy importante mandar un mensaje a las chicas, decirles que tienen su sitio y su lugar en el fútbol, que es el momento de participar, y por eso también el Team Naging nos apoya atrayendo un 30% de monitoras, así que un especial agradecimiento a Teresa Rey también, de primera edición, que viene a unirse en este proyecto, y también quería decir que es muy importante para las niñas que haya un rol femenino de monitoras, y aquí hoy lo van a tener, así que eso, muchísimas gracias a todos, y bueno, creo que es muy bueno para la ciudad que haya este año el Plan Concilia, y esto forma parte del Plan Concilia, así que muchas gracias. Gracias.